Dice, doctora, ¿usted cree que se puede salvar un matrimonio donde llevas 15 años infelizmente casado? Es como el dicho que dice que la costumbre puede más que el amor. Fíjate, yo te voy a responder con algo. Yo he tenido en consulta personas que tienen 15 hasta 20 años de casado y que nunca han sido felices. Si separar los señores va a ser lo peor. ¿Por qué? Pero yo te voy a explicar por qué. No es porque se amen, es porque son personas que le tienen mucho miedo al cambio. Que es algo, es un muy mal hábito del ser humano, no querer quedarnos en una zona de confort. Entonces, como no saben qué hacer con su vida, por eso es que uno tiene que asumir su vida. Uno tiene que aprender a entender que cada uno de nosotros es responsable de lo que haga en este mundo. Hacerlo bien para dejar un buen legado. Entonces, a veces nos recostamos del otro, a veces sin darnos cuenta dependemos del otro. Y cuando hablo de dependencia no me refiero a aferrarme, sino como que sin darme cuenta comencé a depender de las situaciones, de la economía, de las decisiones, de todo. Y cuando me vengo a dar cuenta, yo estoy como en una cárcel que no sepa a dónde ir. Entonces, más que salvar el matrimonio, si ella fuera o él, mi paciente, lo primero que yo digo es que yo tengo que salvarte a ti. Tú te tienes que salvar tú para que cuando ya tú te fueras respirando, tú me digas qué es lo que tú quieres. Lo que me dice la experiencia, que muchos me dicen, yo para el fondo no cojo de nuevo. Ahora, no te voy a negar que personas, cuando comienzan a trabajarse ellos mismos, el otro comienza a darse cuenta del cambio y el otro también cambia. Por lo tanto, que pueda haber una modificación y que podamos ser felices, sí. Pero también tenemos que entender que ser infelices por momentos, sentir aburrimiento, que la pasión se apague, que de vez en cuando hasta dudemos de si queremos estar en esta relación. Eso es normal.